La Escuela Buckingham siempre presenta en todos los carnavales, participando siempre, muy elegantemente con sus carros alegóricos. Y su reina infantil, a ver ese aplauso que se escuche. Buckingham presenta en los carnavales de Coatzacoalco. Excelente, como siempre, muy bonitos carros alegóricos. A ver ese aplauso, vamos a animarnos. A ver ese aplauso, vamos a animarnos. ¡A ver ese aplauso, por supuesto! Gracias.